Música Desde la popularización de las estafas por Carlos Ponsi, estas han variado. Aunque el método parece el mismo, las nuevas tecnologías nos han traído más variadas y nuevas formas de generar ingresos. Y con ellas también estafadores. Estos avivan el ingenio para aprovecharse de las personas incautas y desconocedoras de las nuevas tecnologías. Actualmente, el mundo de las criptomonedas es uno de los medios más propicios para caer en alguna estafa piramidal. Principalmente por la novedad y el desconocimiento que tiene la gran mayoría de las personas sobre este tema. Cuando era niña, su familia se mudó a Alemania, donde Ignatova se destacó como estudiante y pasó su tiempo libre estudiando y jugando al ajedrez. Los compañeros de clase de ella la describían como una persona inteligente, motivada y distante. Ignatova ganó una beca para la Universidad de Konstantin, Alemania, donde conoció y se casó con su compañero estudiante de Derecho. Sostuvo que no quería tener hijos porque se interponían en el camino de su adquisición de riqueza. También le dijo a la gente que quería ser millonaria a los 30 años. Ella quería desesperadamente ser rica. Incluso devoraba libros en las primeras horas sobre cómo ganar dinero. Después de estudiar Derecho Europeo en la Universidad de Oxford, Ignatova consiguió un trabajo en Sofía como consultora de McKinsey Company, la firma internacional de consultoría de gestión. Los clientes confiaban en ella y se relacionaron con un ascenso desde su comienzo humilde y su feroz deseo de ser rica a cualquier precio. Su fluidez en idiomas, incluido ruso, alemán, inglés, búlgaro, también la ayudaron en su ascenso meteórico. Las apariencias le importaban mucho a Ignatova, quien a menudo asistía a eventos con vestidos de noche y lápiz labial rojo brillante, y también con diamantes colgando en sus orejas. Siempre exhibió éxito y glamour. De hecho, estaba obsesionada con el estilo y la imagen. Desde muy joven, Ignatova quería ser rica. Ryoja Ignatova, de 42 años, era ciudadana alemana, pero nació en Bulgaria, donde su padre era ingeniero y su madre profesora. Nacida en Rus, Bulgaria, en 1980, en el seno de una familia romaní, Ignatova emigró a Alemania con su familia cuando tenía solamente 10 años y pasó parte de su infancia en Schoenbrecht, en el estado de Baden-Württemberg. Afirma haber estudiado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, sin dar detalles de lo que estudió, curso o fecha de matriculación. En el año 2005, obtuvo un doctorado en Derecho Internacional Privado por la Universidad Constanza, en Alemania. Según los informes, también ha trabajado para McKinsey & Company. Ignatova lanzó su negocio en 2014. Después de hacer una presentación frente a posibles inversores, ofreció una ganancia que va desde 5 hasta 10 veces la inversión inicial con su negocio de OneCoin. Después de obtener el dinero de los inversores, la mal llamada Crypto Queen o Crypto Reina, desapareció en el año 2017. Desde entonces, nunca más se le ha vuelto a ver. Luego de esto, el FBI y la Europol la incluyeron en la lista de los hombres y las mujeres más buscadas del mundo. En el año 2014, Ignatova y Greenwood, su fundador, comenzaron a presentar OneCoin a inversores de Europa, Nueva York y en todo el mundo. Organizaron seminarios web y conferencias en línea en los que instaron a los inversores potenciales a depositar fondos en una cuenta que permitía la compra de paquetes de OneCoin, según una acusación federal y lo publicado en los periódicos de la época. OneCoin operaba como una red de marketing multinivel, en la que los inversores recibían comisiones por reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas. Los paquetes se adaptaban a varios niveles de ingresos, desde principiante hasta comerciante magnate. Ignatova y sus socios prometieron a los compradores un retorno de sus inversiones 5 o incluso 10 veces mayor, los cuales eran simplemente una tapadera y un incentivo para captar la mayor cantidad de personas posible. La manipulación fue también llevada a cabo, que solo en el cuarto trimestre del 2014 y el cuarto trimestre del 2016, se produjo un frenesí de compras tan fuerte, que los inversores le dieron a OneCoin más de 4 millones de dólares, según los registros obtenidos en el curso de la investigación. Unos 50 millones provienen de inversionistas de los Estados Unidos, según los documentos judiciales al momento de la investigación del caso. Ignatova cronometró su esquema a la perfección, capitalizando la frenética especulación de los primeros días de las criptomonedas. Lo interesante e irónico de esta estafa es que el valor de OneCoin no se basó en la oferta y la demanda del mercado, como las otras criptomonedas, sino que simplemente fue manipulado en privado por la compañía OneCoin. La fachada comenzó a resquebrejarse en el año 2016, cuando los inversores tuvieron dificultades para vender sus OneCoin, para recuperar sus inversiones originales, según los documentos judiciales de la investigación. Se comenzó a correr la voz en línea de que el negocio era una estafa. Los medios de comunicación comenzaron a hacer muchas preguntas. Llegaron investigadores internacionales y federales y estadounidenses a involucrarse en el caso para cuestionar e indagar sobre el supuesto negocio y su legitimidad. Ignatova, de hecho, llegó a casarse mientras tenía su negocio a la par. No está claro qué pasó con el matrimonio de Ignatova, pero el FBI dijo que se enteró de que OneCoin estaba siendo investigada después de que intervino un apartamento que pertenecía a su novio estadounidense y descubrió que estaba cooperando con una investigación federal sobre las prácticas de su empresa. En octubre del año 2017, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Ignatova de un cargo de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Hagan la suma. También fue acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores, que conlleva una sentencia máxima de 5 años. Acto seguido, un juez federal de Nueva York emitió una orden de arresto contra ella. En menos de dos semanas después del 25 de octubre del 2017, abordó un vuelo comercial desde Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia, según los documentos judiciales, escapándose efectivamente de un posible arresto. Luego, esta desapareció dejando a sus socios comerciales, los cuales debieron asumir la responsabilidad de la empresa en quiebra. El FBI dijo que pudo haber viajado con un pasaporte alemán desde Atenas, posiblemente a los Emiratos Árabes, a Alemania, Rusia, Europa del Este, o incluso de regreso a Bulgaria. Este también ofreció una recompensa de 100 mil por información que pueda conducir a su arresto. Como es de esperarse, esta se fue con una enorme cantidad de dinero de los inversionistas. Sus socios no tuvieron tanta suerte. Greenwood fue arrestado en julio del 2018 en su casa en Korsamui, Tailandia, y extraditado hacia los Estados Unidos. Se declaró culpable en diciembre de fraude electrónico. Conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavar dinero. El hermano de Ignatova, Konstantin Ignatov, fue arrestado en marzo del 2019 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Había viajado a Estados Unidos por negocios y se estaba preparando para abordar su vuelo de regreso a Bulgaria, cuando cinco hombres con traje lo esposaron y lo llevaron a una sala de interrogatorios, donde lo acribillaron a preguntas sobre su hermana desaparecida. Ignatova se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico, lavado de dinero y cargo de fraudes, y su sentencia fue de nada más y nada menos que 45 años. Winecoin se ha cerrado y su sitio web ya no está activo como es de esperarse. Pero su fundadora, la mujer de vestido largo y joya llamativa, ha logrado eludir a las autoridades y su paradero es todo un misterio, aún hoy en día. Después de años de no ser encontrada, se rumorea que Ignatova se realizó una cirugía plástica para engañar a muchas personas, incluidas las autoridades. El FBI, como dije anteriormente, llegó a ofrecer una recompensa de $100,000 estadounidenses a quien facilite alguna información que dé con su paradero. Y también la Europol ofrece $5,000 a cualquiera que facilite información de utilidad. Con el avance de las investigaciones, recientemente se reveló que Ignatova tenía más de $500 millones en cuentas bancarias en Dubái a partir del año 2021. No se sabe cuántas criptomonedas tiene, pero también se descubrió que un miembro de la familia real Emirati le pagó $230,000 en el año 2015. Como parte de las teorías de cómo pudo haber eludido a las autoridades, se creó un boceto que sugiere que Ignatova podría haber tenido una transformación de género completa, en el sentido de que ahora sería un hombre con cabello largo y con barba. En otro boceto, diferente al primero, se muestran cambios significativos en el peso y con unas correcciones quirúrgicas. Otro más, sugiere cómo se vería Ignatova con un corte de pelo corto después de perder unos cuantos kilos. Así, se mostró una serie de posibles bocetos, agregando varias correcciones estéticas al rostro para mostrar las mejoras quirúrgicas o cosméticas a las que pudo haberse sometido teóricamente para eludir a las autoridades. Nuevos documentos sugieren que la infame estafadora de criptomonedas, Ryua Ignatova, estaba involucrada con el crimen organizado. La evidencia también apunta a que ésta fue asesinada por el grupo mafioso en cuestión. Dichos documentos e investigaciones sugieren que Ignatova fue asesinada alrededor del año 2018 por orden de Cristófonos Amanatidis Taki, un notorio narcotraficante búlgaro al que generalmente se le hace referencia simplemente como Taki. Según esas declaraciones, Taki ordenó el asesinato de Ignatova, que supuestamente ocurrió en noviembre del 18 en un yate en el mar Jónico. Según la declaración, el cuerpo de Ignatova fue desmembrado y arrojado al océano. Ignatova no ha sido vista en público durante varios años y se ha especulado intensamente en torno a su desaparición, incluida la posibilidad de que se haya cambiado de sexo y de apariencia en general. Ryuja Ignatova escapó en el año 2017 con más de 5 mil millones de dólares de los inversores los cuales creyeron su palabra. A pesar de estar en la lista de los más buscados del FBI, este ofrece una recompensa de 100 mil dólares a quien dé información que pueda dar con su paradero. Se especula que Ryuja Ignatova está asociada al crimen organizado y a la mafia de Bulgaria. Ryuja Ignatova tiene el infamio honor de ser la onceava mujer de ser incluida en la lista de los más buscados del FBI en sus 72 años de historia. Ryuja Ignatova en su estafa multinivel OneCoin recolectó más de 4 billones de dólares entre el 2014 y el 2018. La estafa de OneCoin dirigida por Ryuja Ignatova es considerada la mayor estafa que envuelve criptomonedas en todo el mundo. Ryuja Ignatova para la realización de su estafa no utilizó para nada la tecnología de blockchain, simplemente almacenaba el valor de la supuesta criptomoneda en un servidor normal, lo cual le permitía subir el valor, crear criptomoneda de la nada, entre otras cosas. Como parte de las técnicas de manipulación sectarias utilizadas por la supuesta doctora Ignatova está una seña, lo cual ellos idearon para manipular y para tenerla como señalización en sus eventos, la cual era esta. Dentro de las muchas mentiras que dijo Ryuja Ignatova se encuentra la supuesta aparición de Ryuja en la portada de la revista Forbes, pero en realidad esta simplemente pagó una publicidad para aparecer en medio de la revista y ésta fue tomada como que apareció en la portada. Ryuja Ignatova manejaba cuatro idiomas, y tiene incluso un doctorado. Lástima que toda esa inteligencia lo utilizó para realizar esquemas piramidales. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un millón por nada. Hola amigos, ¿quién quiere hacerse rico hoy? ¡Yo! 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 ¡Yo lo dije primero! Primero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No señor! ¡Nuestro modelo es el trapezoide que garantiza a cada inversionista 800% de utilidad en su primer... ¡No! ¡La policía!